El alcalde de Curumaní, Henry Chacón, tomó medidas en materia de seguridad en su municipio debido al anunciado paro armado por parte del ELN. Como alcalde de Curumaní hemos tomado medidas preventivas para poder garantizar la integridad de los funcionarios y los contratistas también. Hoy vamos a trabajar de la virtualidad para efecto de que podamos continuar con el proceso del día a día que nos corresponde y nos obliga dentro de la administración pública. Pero asimismo hemos informado a la comunidad evitar el desplazamiento por zona rural hacia las veredas ya que se puede presentar fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Entonces la población civil debe evitar al máximo salir y evitar el desplazamiento. Este es un paro armado por parte del ELN que está a partir de las 06 del día de hoy miércoles hasta las 06 del día sábado. Tener la prudencia de estar en casa lo más posible y estar atento a la noticia y a la información que se brinde por parte de la administración municipal por parte de las autoridades competentes. Ricardo Rojas Osorio Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!